Ya, estamos listos para partir una nueva transmisión acá de Prensa Fútbol, Prensa Deportes y Fútbol de Curto para traerles este recuerdo como siempre de que vayan ahí, que a apoya.cl, jueguen el código Prensa Fútbol en mayúscula y pueden ganar una Playstation 5 que estamos regalando acá en Prensa Fútbol y Prensa Deportes en este Junio Futbolero con la Copa América, la Eurocopa, así a puro puro fútbol en este Junio Futbolero. Por eso queremos aprovechar este espacio también para conversar, analizar cómo ha estado la Copa América, cómo está la Eurocopa que ya definió a sus parejas de octavos de final, la Copa América que ya tiene algunos clasificados a cuartos. Así que vamos a estar analizando eso, analizando a La Roja, a La Roja que tuvo una gran figura ahí que fue Rodrigo Echeverría que se robó todos los aplausos en el partido de Chile con Argentina y que muchos empiezan a sindicar como el sucesor de Arturo Vidal en la selección chilena. Vamos a preguntarle a ustedes también qué les parece eso, si creen que es el sucesor de Arturo Vidal en la selección chilena pero siempre conversando nosotros acá y recordándoles que usen el código PrensaFútbol en mayúscula y pueden ganar una PlayStation 5 en todas sus apuestas que hagan en polla.cl porque PrensaFútbol se raja con la PlayStation 5. Nos conseguimos esta PlayStation 5 para este Junio Futbolero, así que queremos que ustedes ganen y puedan triunfar ahí de la mano de PrensaFútbol con ese código PrensaFútbol que PrensaFútbol está regalando en este Junio Futbolero que está lleno de Copa América, Eurocopa y todo lo que se le ocurra ahí en cuanto a fútbol, nosotros lo tenemos en PrensaFútbol y también todas las informaciones en Prensa Deportes como por ejemplo lo de Tavilo, lo de Karim les vamos a contar todo lo que ha pasado en el mundo del deporte también pero estamos apareciendo en distintas horas para recordarles que no se olviden de usar siempre el código PrensaFútbol en mayúscula en cada apuesta que hagan en polla.cl y van a tener la opción de ganar ahí una PlayStation 5 que regala PrensaFútbol en este Junio de Locos Junio Futbolero en la previa también, esperando porque van a venir los Juegos Olímpicos más adelante así que no vamos a parar con PrensaFútbol a ir regalando cosas también igual que Prensa Deportes y le damos la bienvenida a Sebastián Cornejo, ¿cómo está Isabel? Bienvenido a esta nueva transmisión Hola, hola Guaja, bien bien, con harto frío y bueno, extrañando, ¿sabés qué? Echan harto de menos estas mañanas de Eurocopa nos acostumbramos tanto a este buen fútbol, partido de verdad, muy emocionante incluso te diría que a veces las selecciones que uno menos tiene en cuenta al empezar el torneo son las que podrían ser los mejores partidos Sí, totalmente, ha sido una Eurocopa de sorpresa, metámonos primero en la Eurocopa y contémosle a la gente también lo que estamos, dejemos ahí plantear la pregunta para que la gente lo vaya respondiendo y que se vaya sumando con nosotros en esta transmisión Echeverría, ¿es el heredero de Arturo Díaz en esta selección chilena? Seba, dije, sí o no Mira, más que heredero, creo que cada jugador tiene que escribir su historia distinta porque siento que sería como cargarle ya el peso de tener que hacer prácticamente la carrera que hizo Vidal ya no en clubes porque Echeverría ya tiene 29 años y es un jugador ya más hecho que está ahora, dio el salto un poco tarde a Argentina pero creo que tampoco hay que cargarle por esa mano o sea, creo que Vidal es un jugador que es incomparable en la historia del fútbol chileno y Echeverría tiene que escribir su propia historia si tienen algunas similitudes, yo creo que por lo mismo se hace esa pregunta el tema de la garra que mete en la cancha que tanto nos faltó en el partido con Perú, que hablamos de hecho nosotros en la previa guaja en este 4-2-3-1, si queréis jugar con dos volantes al medio y liberar cuatro arriba tenéis que tener un volante más así, que muerda, de marca, con ida y vuelta y creo que Echeverría fue el principal, sería el punto más alto de Chile junto a Claudio Bravo y la dupla de centrales Sí, yo creo que también ese otro lado de la grande ganancia de esta Copa América se va, encontramos la dupla central en esta selección chilena se encontró el compañero de Pablo Díaz porque en la previa era Guillermo Maripán el hombre que iba a ocupar esa plaza se lesionó en la gira previa a Europa ahora también no pudo estar ahí con Paraguay y empezó un poquito con desventaja y cada vez que jugó Lichnowski lo hizo muy bien y se ganó la titularidad para mí en este momento nadie podría discutir que Lichnowski es el mejor socio para Pablo Díaz por lo menos en esta Copa América Totalmente, muy buena noticia porque hasta hace, diría que hasta hace unos meses todavía en el ciclo berizo siempre fue Gary Medel y uno más sin siquiera Gary Medel, sin brillar pero siempre siendo un líder defensivo ordenando un poquito a Maripán que siempre fue más lento pero tanto que hablamos de que Pablo Díaz tenía que hacer esta Copa América que era el momento ya de afianzarse como titular en la selección de cara al futuro y creo que ha cumplido la expectativa y Lichnowski calladito haciendo su labor, su trabajo ha hecho una gran labor, creo que indiscutible que ha sido lo mejor de Chile en la dupla de centrales y contento también por ver a Bravo una vez más siendo clave en la selección chilena que creo que hacía falta porque para callar un poco también las críticas porque no venía jugando tampoco en su club y eran incógnitas y con 41 años obviamente si venís sin ritmo se puede notar en los grandes torneos pero en un partido así de primer nivel como este contra Argentina que la verdad si no fuera por Bravo incluso y la dupla de centrales la sacamos barata en el primer tiempo Sí, totalmente Chile la sacó barata porque lo pelotearon un rato ahí en el partido con Argentina Está bien, Chile no hizo un mal partido que uno dijera lo pasaron por arriba pero en minutos Argentina tuvo un muy buen juego ofensivo marcó la jerarquía con sus jugadores de mitad de cancha hacia adelante y eso lo termina sufriendo en Chile pero tenía a un Claudio Bravo que estaba inspiradísimo O sea, retomemos en lo que nos habíamos metido que era la Eurocopa que ya definió a sus parejas de octavos de final ¿Cuál es el balance que haces tú de la Eurocopa? ¿Cómo arrancó? Porque para mí ha sido un torneo donde por ejemplo las figuras todavía no aparecen las figuras que uno esperaba no sé, Mbappé apareció con fractura nasal no ha podido agarrar ritmo Bellingham, que también estaba llamado a ser una de las grandes figuras de este torneo viene ahí medio rengueando físicamente y tampoco ha brillado en una Inglaterra que ha deslucido totalmente y han aparecido otros nombres han aparecido otros nombres como lo de Fabián ahí en España lo de Yamal han aparecido distintos nombres pero no una figura rutilante como uno podía esperar Sí, Guaja de hecho están así que imagínate que autogole el goleador del torneo todavía no hay un futbolista que tenga tenga tres goles yo recuerdo que tiene dos Musialas Musiala es uno que empezó muy bien y de a poquito se fue pagando Suiza también hay un mérito ahí porque le hizo un gran partido a Alemania ojo con Suiza en octavo y sí, ha sido una Euro bien protagonizada por las elecciones que uno tiene en segundo orden como Austria que me parece que ha sido hasta ahora la gran sorpresa de esta Eurocopa nadie imaginaba que iba en un grupo con Francia y países bajos iba a liderarlo y creo que con justicia porque el único partido que perdió con Francia diría que no sé si mereció perderlo tampoco entonces fue el mejor de su grupo bueno, lamentablemente Ucrania también que era una de las elecciones que no tenía ahí al ojo que increíblemente con cuatro puntos se quedó fuera de de los octavos de final pero muy físico muy táctico este inicio de la Euro principalmente con lo que te decía con selecciones que uno no tenía tan al tanto muy bueno lo de Suiza lo de Turquía también que siempre cumple la expectativa y clasifica de fase y es un tema también lo de la figura es cierto que no tenía una gran figura en la Eurocopa ha tenido por ejemplo buenos niveles lo que sí pude llamar el mismo Fabián Rui en España Carasqueria que fue apareciendo de a poco te diría que incluso de las grandes figuras del torneo que ha destacado el arquero de Georgia o sea más más Davili en los tres partidos la descoció y diría que es como el gran el punto que más ha brillado en esta Eurocopa porque los demás jugadores que han cumplido en su rol y las figuras que no tenía Mbappé que lo complicó la fractura nasal y además el pésimo funcionamiento de distancia algo similar a lo que pasa en Inglaterra con Bellingham que es increíble que un técnico que tiene a los jugadores de las mejores ligas del mundo lo ponga fuera de posición Alexanderano empezó jugando pero como ahí como ocho Trippier fuera de posición también porque el único lateral izquierdo que llevó fue Luke Cho que más encima está lesionado Foden a perfil cambiado con Saka Bellingham ahí jugando en la posición un poco distinta a la Real Madrid Palmer que increíblemente menos mal debutó pero aún así impresentable que ya ha debutado en el tercer partido y esta Inglaterra que de verdad que es de las peores selecciones que es futbolísticamente hablando las que he visto en la Euro y eso habla de que soy un terrorista del fútbol sí está bien pero no ha perdido Inglaterra termina clasificando no ha perdido así uno espera más por el nivel de juego pero a lo mejor con este juego amargo este juego poco vistoso se termina metiendo más arriba así al final Inglaterra tiene tremendos futbolistas y me parece que los Hawkees no ha dado el ancho con Inglaterra pero tiene un plantel tiene un equipo tiene opciones todavía de seguir avanzando y recordemos que no ha perdido o sea sigue invicto en esta Eurocopa por más que sus partidos sean una lata y sea para quedarse dormido es que sí y es extraño porque diría Juaja que tiene mejor equipo que en la Euro 2021 y en el Mundial de Qatar donde al menos en la primera fase dejó buenas impresiones distinto a lo que está pasando ahora que de verdad que es un fútbol para quedarse dormido que ve también a los futbolistas un poco no sé si confundidos con el esquema o ya cansados con el consenso de la temporada de verdad no me explico esta versión que vemos tan triste de Inglaterra es cierto está invicto ahí pero de verdad que ha sido muy pobre para lo que uno espera de un equipazo como este mira por acá Nico Indo nos dice Inglaterra va a terminar siendo finalista déjenlo anotado mira me gusta ese pronóstico también de de Nicolás Indo así que mira invitémonos también si él está apostando que vaya y apueste ahí en cualquier juego de polla.cl puse el código presa fútbol en mayúscula y puede ganar una playstation 5 esto es súper simple para que la gente entienda cómo tiene que hacerlo ingresa a polla.cl a experto.cl a polla.gol al juego que usted quiera ahí de polla.cl incluso al loto ingresa arriba le pide que ingrese un código ingresa el código prensa fútbol en mayúscula y después uno hace su apuesta y haciendo eso ya está participando por una playstation 5 que prensa fútbol regala en este junio futbolero así que muy pero muy simple así que aprovechen jueguen apuesten hartas veces también ahí en este junio futbolero y pueden ganarse esta playstation 5 que regala prensa fútbol usando el código prensa fútbol en mayúscula tú lo mencionaste Seba lo de Georgia fue tremendo tremendo una gran sorpresa en su primera participación en la Eurocopa se mete en octavos de final y Karaskelia fue agarrando ritmo de a poquito Sí, un jugador que no venía de una gran temporada recordemos que en el 2023 a Descosse Otoaco en el Napoli se dio a conocer al mundo imagínate al Napoli le costó 10 millones de euros nomás y ya está atrasado en 100 millones tremendo negocio ahí del cuadro napolitano y bueno el Napoli también creo que Karaskelia también fue víctima de los cambios de entrenador en el Napoli también eso también lamentablemente sí perjudica a un jugador y le costó despegar un poquito de esta Euro pero ya el equipo lo veo de verdad con confianza y me sorprende la verdad el fútbol de Georgia ayer lo estaba presionando Portugal y salió jugando como si nada o sea he visto selecciones de segundo orden que se atreven contra las grandes potencias que uno sabe también que no están respondiendo entonces por lo mismo ellos ven la oportunidad se atreven y diría que se ha igualado bastante el fútbol en Europa en ese sentido y claro quizás la ventaja que tienen estas otras selecciones con lo que decía Nicodindo recién que ve a Inglaterra llegando lejos es por la misma jerarquía que tienen estos equipos en instancias finales o sea va a ser bonito ver estos octavos de Eurocopa va a ver si alguno porque siempre hay uno que guaja que está como el Batacaso siempre hay uno que deja afuera a un candidato por ejemplo la Europa pasada fue Suiza que a Francia cuando lo tenía el partido listo te acordás y dice increíble y después falla el penal en Mbappé sí y recordemos que Inglaterra va por el lado fácil del cuadro por así decirlo por el lado fácil de que quedó en esta Eurocopa contémosle a la gente cómo quedó mira por el lado izquierdo digámoslo así el cuadro va Alemania con Dinamarca España con Georgia Francia con Bélgica Portugal Eslovenia ahí tení tení varias llaves ahí con que son intensas tenía Portugal tenía Bélgica tenía Francia España y Alemania que en la previa asomaban como candidato sí ahí están los cucos de esta Eurocopa por el otro lado aquí está el gran fuerte puede ser Italia el que es el igual de Inglaterra ojo con Suiza también va a estar muy entretenido ese partido Suiza-Italia porque todos hablan del Francia todos hablan del Francia-Bélgica que sí en la previa obviamente deberían estos dos equipos despertar de una vez por todas pero por lo que viene mostrando veo muy atractivo el de los suizos y los italianos que va a ser me parece el primer partido el que abra los octavos de final les vamos a contar la programación les vamos a contar ahí la programación pero completemos el cuadro por el lado derecho está Suiza con Italia Inglaterra con Eslovaquia Rumania con Países Bajos Países Bajos otro que asoma también como candidato por ese lado y Austria con Turquía si empezamos a mirar los nombres por historia por el fútbol uno podría decir Países Bajos Inglaterra e Italia por este lado asoman como los más potentes y pensando que por el otro lado están los otros candidatos así que va a estar entretenido eso mira contemos en la programación se va la gente mira el sábado 29 al mediodía en Berlín Suiza con Italia después juega en Dortmund juega Alemania con Dinamarca a las 15 horas el domingo al mediodía también Inglaterra con Eslovaquia y a las 15 horas España con Georgia el lunes 1 de julio ya ya nos metemos en el siguiente mes Francia con Bélgica al mediodía y Portugal con Eslovenia a las 15 horas y el martes 2 de julio cerramos los octavos de final con Rumania con Países Bajos y Austria con Turquía así que tenemos esos octavos de final de la Eurocopa donde ya uno empieza a mirar ahí que hay un lado más pesado yo creo que Alemania Alemania si bien en el último partido como que trastadilló un poco Alemania jugando en casa nunca hay que descartarlo Sí totalmente me parece quizás para mí el gran candidato por lo mismo porque futbolísticamente la veo muy fuerte mejor que en temporadas anteriores logró consolidar por fin de una vez por todas una línea de 4 confiable que tanto le faltaba hasta Alemania y además que la buena noticia para la selección germana Guaja es que cuando no le está funcionando Havers que sabemos que no es 9 de área hay uno que siempre responde Fulcruz que una vez más salió al rescate de esta Alemania porque si no fuera por ese gol Alemania no estaría en esta parte del cuadro no se vería que se vería con Italia al tiro increíble Fulcruz que es un ese 9 de área que siempre te responde que está un poco tan extinto en Alemania no es un gran nombre de un gran cartel porque además un jugador que despertó tarde recién la temporada pasó fue semifinalista de Champions una muy buena campaña y nada pues ahí tiene un 9 confiable la selección alemana para hacer daño ahí con Musiala y Freire and Beers que también tienen que prenderse ahora ahora hay que verlos de verdad en los partidos de verdad y recordando que está jugando como centro delantero especie centro delantero Habetz que no es un 9 un 9 habitual un 9 común un 9 típico sino que está ocupando esa función de especie de falso 9 en esta Alemania pero por eso aparece Fulcru y te cambia los partidos llega con potencia tiene gol es potente es más rústico pero pero ocupa ahí el sector ahí el área el área ahí donde se necesitan donde las papas queman mira por acá le he mandado saludos a Rodrigo Moya que está atento a lo que estamos conversando también y le manda saludos a Piratini por acá dicen y Países Bajos haciendo una gran euro ¿podría llegar a semis? ¿sabéis qué me pasa con Países Bajos? yo siento que es un buen equipo tiene buenos futbolistas pero siempre le falta algo siempre le falta la chaucha para el peso siempre le falta algo para concretar en los grandes torneos sí me pasa algo similar yo esperaba mucho más de Países Bajos de hecho pensé incluso que iba a ser el equipo que le iba a quitar el liderato a Francia y ha dejado bastante que desear en verdad Austria le ganó muy bien indiscutivamente le pasó por encima en un momento futbolísticamente y tácticamente y veo un poco disminuir en el medio campo y delantera a esta Holanda que siempre ha tenido buenos delanteros no va tampoco a ser tan exigente ese es que tenía que aparecer un Van Basten pero hasta no hace poco tuvieron un Van Persie un Robben que te marcaban demasiadas diferencias un Sneer también más atrás y hoy tenía un Memphis que es un jugador que se quedó en lo que pudo haber sido en esa eterna un buen futbolista pero que puede haber sido mucho más Cody Karp porque en la selección por lo menos responde y no tanto así en el Liverpool pero eso me pasa que veo un poco mejor defensivamente y también esperaba hasta ahora una mejora del mismo Van Dijk también creo que también de hecho él es el que habilita esa vista en el último gol y no la veo tan fuerte en todas sus líneas como si lo vean lo amistoso entonces por eso da un paso hacia atrás pero es cierto se va por el otro lado del cuadro y esta Rumania que no sabemos si te va a encontrar a la Rumania de siempre o la que viste en esta fase de grupos que le pasó por encima a Ucrania que le complicó las cosas también en ese momento a Bélgica que igual le termina ganando bien entonces eso va a ser lo interesante de estos octavos de Euro ver si esos equipos sorpresas ratifican que están para seguir avanzando en el torneo o si finalmente estos grandes equipos que lo tenían como candidato despiertan a mí me ha gustado Simons ahí en Países Bajos creo que creo que creo que por ahí también viene viene el futuro también como dicen por acá mira le hizo falta Frenkie de Jong también ahí en el medio campo también con Mayner con Mayner y de Jong mira acá nos dicen en esta Euro se retiran varios cracks sí pues se va se va Toni Kroos de partida que se retira el fútbol y Luka Modric que no se quedó ahí en la fase de grupos con esta Croacia con su histórica Croacia que la llevó al segundo lugar mundial al tercer lugar de la Copa del Mundo tremenda de la campaña de Luka Modric da lata empezar a perder figuras se va sí una tristeza bueno que se sabía en realidad el riesgo porque Croacia estaba en ese grupo difícil de Italia España y bueno increíblemente tampoco pasó como mejor tercero porque no le pudo ganar ni Italia ni España y mira lo irónico que es la vida de Guaja Modric que a lo largo de su carrera del último año siempre destacó en el Real Madrid que siempre avanzaba de ronda ahí con la clasificación agónica en los minutos finales haciendo hazaña y ahora en su último Eurocopa quedó eliminado con un gol en el último minuto mira lo vieron aquí en la vida a lo contrario que está acostumbrado el gran Luka Modric ya Seba jueguesela por su candidato porque hemos venido hablando a lo largo de esta Eurocopa distintos candidatos yo yo me di vuelta a la chaqueta pasé de Inglaterra y ahora soy español uy viene jugando muy bien España una España distinta a la que veníamos en los últimos años de hecho que lleva con más facilidad ahora al ataque eso es importante no tanto tiki-taka pero pero tiene el tiki-taka pero en velocidad es intenso tiene pressing es un cambio más arriba de lo que venía jugando España y ahí es muy importante ese triángulo entre Rodri y Pedri y el mismo Feyenrich que tú lo decías y ha sido una gran sorpresa aprovechando la velocidad de Yamal que imagínate que recién pasó todo su examen imagínate el futuro que tiene aprobó todo su examen y está jugando en la Eurocopa tremendo yo voy a mantenerme hasta el final con Alemania Alemania mi candidato y por ahí también va a estar bueno ese cuadro porque si llega a avanzar Portugal que también ha jugado bien que entró con algunos suplentes con Georgia pero dejó ahí un par de dudas pero para mí sigue siendo un equipo fuerte y es a Portugal ojo que se podría topar en cuartos con Francia o Bélgica o sea va a estar buenísimo esa parte del cuadro sí va a estar bonito va a estar bonito ahí ya nos empezamos a ilusionar yo espero que despierte Francia yo espero que despierte Inglaterra y empezamos un fútbol un poquito más bonito porque el ambiente está las canchas están está todo es mucho mejor que la Copa América sabemos que es mucho más vistoso visualmente sobre todo pero falta el fútbol ha faltado el fútbol ahí de las figuras sobre todo porque hemos visto ciertos equipos que han marcado tendencia en este arranque de la Eurocopa 2024 y lo que marcamos tendencia nosotros siempre acá es recordándole a la gente que usa el código prensafútbol en mayúscula en cualquier apuesta que hagan en polla.cl y se pueden ganar una playstation 5 que prensafútbol regala en este junio futbolero nos rajamos con una playstation nos conseguimos una playstation para ustedes para regalonearlo para que aprovechen de hacer la previa entre Eurocopa Copa América nosotros les pasamos el playstation para que jueguen ahí unos fifa con los amigos y se entretengan ahí como siempre haciendo la previa de la mano prensafútbol así que es muy simple usen el código prensafútbol en mayúscula en cualquier apuesta que hagan en polla.cl y pueden ganar un playstation 5 mira por acá nos dicen yo hasta la muerte con Portugal de CR7 ¿le tiene fe a Portugal Seba? Sí básicamente por el cambio de entrenador sin gustarme tanto a Roberto Martínez creo que un paso adelante en cuanto a los políticos respecto a Fernando Santos que vivió al final del éxito de esa Euro 2016 se mantuvo más tiempo antes de haberse quedado y también hablar de la influencia que ha tenido bueno no es tema desconocido pero la influencia de Cristiano Ronaldo en tanto en lo que provoca en los hinchas rivales el niño turco que saltó a la cancha y le dio la seguridad para ir a sacarse un asesco con él y también lo vemos los mismos jugadores o sea ayer Cabratqueria la figura de Georgia que clasifica a dar batacazo ante Portugal le gana el partido al equipo de Cristiano Ronaldo va donde el bicho se saludan ahí se abrazan le dan su camiseta y ahora la están luciendo como un niño y también recordar que hay contexto también de esto hace muchos años atrás en 2014 me parece Cristiano inauguró una academia de fútbol en Georgia y ahí se conoció con Cabraskelia Cabradona como dicen algunos y bueno de años después se reencuentran y él ganándole un partido haciendo figuras en la Euro y quedándose su camiseta o sea este muchacho se pasó el juego si totalmente bueno la gente si quiere ver la foto lo puede ver ahí en el Instagram de Prensa Deporte está la foto ahí del recuerdo de Cabraskelia con Cristiano Ronaldo ahí en el 2013 cuando estuvieron ahí inaugurando esa academia de fútbol ya se va retomemos lo de Chile para ir cerrando este live también que ha pasado volando el tiempo que estamos aquí para recordarle a la gente que no se olvida de apostar ahí con el código prensafútbol en mayúscula en cualquier apuesta que hagan en polla.cl pero tenemos que analizar a la roja también las opciones de cara al partido con Canadá ¿está optimista Sebastián Cornejo o está preocupado del duelo con Canadá? Quiere un poco más tranquilo que la sensación que nos dejó el equipo después de Perú principalmente por eso sé que es poco pero esos 15 minutos de buen fútbol donde se le quitó el balón a Argentina que fue después de la salida de Alexis Sánchez incluso y defensivamente por lo menos lo que le rescató el equipo que sube aguantar a una Argentina que se le vino encima en el primer tiempo y lo que sí tuvo la buena noticia de tener una dupla de centrales confiable Gabriel Suazo creo que es de los mejores partidos por los puntos que le he visto en la selección defensivamente hablando y en ese sentido la materia pendiente de Gareca en ataque no voy a matar a los cuatro de arriba porque es muy difícil que se pueda jugar para ellos cuando Eric Pulgar se pasa escondiendo porque la voz de Eric Pulgar aquí era eso era él hacer la salida rápida jugar con Alexis Sánchez con Dávila Osorio pero nunca lo hizo y quizás por eso también vimos un Alexis tan desordenado bajando tanto y por eso cambió tanto cuando él salió totalmente y pasa eso con Eric Pulgar que uno viene hace rato viendo lo que no rinde de la misma manera en la selección como rinde en su equipo y si tú me decías a mí pensando en el partido con Canadá para mí tiene que ser Marcelino con Echeverría Echeverría no le pesa para nada la camiseta de Chile se siente ahí dueño del puesto se la ingenia para llegar arriba con personalidad le metió un tackle a Messi que lo tenemos ahí en PrensaFútbol.cl para que la gente lo vea el video del tackle así que me parece que Echeverría Echeverría el hombre aquí clave en este medio campo de cara al partido con Canadá de hecho no es casualidad que la mejor versión de Chile que la vimos ahí en marzo con Albán y Francia fue con Marcelino y Echeverría en el medio y una vez que uno de estos dos salió que fue Echeverría en este caso se descompuso porque no pueden jugar Pulgar y Marcelino juntos porque son un poco similares como en pie técnica pero que no meten tanto cosa que sí tiene Echeverría y además se entiende muy bien con Marcelino tan así que cuando sale Alexi que es cierto desastroso partido de Sancho uno espera mucho más de un hombre de la categoría de él pero también un equipo muy desordenado e incluso él se metió en ese desorden y eso también perjudicó al equipo y una vez que sale y cuando tuvieron Echeverría y Marcelino en cancha es tan así el cambio que los dos llegaron a pisar el arreglo rival un equipo que no te llegaba con nada Vargas se tuvo que enganchar muchas veces muchas veces lo hizo bien pero muy poco acompañado porque Davila y Osorio fueron más unos laterales volantes que tuvieron que ir a la marca de los argentinos pero el equipo cambia mucho con estos dos jugadores en cancha la mejor versión de Chile la vimos con ellos dos y para mí se tiene que repetir el equipo que jugó con Francia comparto comparto y ¿sabes qué? también creo que han criticado bastante a Davila Osorio pero Davila Osorio no hizo un mal partido con Argentina sí con Perú cuando entró pero venía sin fútbol venía de mucho rato sin jugar le pasó la cuenta de eso en un partido malo en general de Chile pero con Argentina me parece que se conectó bien a lo mejor en labores defensivas no ayudó tanto al Guaso Isla pero sí se conectó de buena manera cuando salió Alexis Sánchez también se vio con mucha personalidad es el Davila Osorio que tenemos que ver me parece que también es esperanzador estos minutos de Davila Osorio con Argentina sí porque partió un poquito flojo una vez más desconectado como que dudaba siento que a veces duda mucho si ir a la marca o no y también le falta creerse el cuento a veces en el mano a mano si está ahí la fico no es un lateral top tampoco entonces por lo mismo le faltó un poquito más de personalidad y una vez que sale Alexis cuando vimos esos mejores 15 minutos del equipo de él salen de los pies de él salen dos jugadas donde es limpia una de ellas con un taco maravilloso donde Chile se conecta y en las dos jugadas llegan a rematar a Echeverría entonces creo que el partido contra Canadá es un rival distinto que creo que le va a ceder un poco el balón a Chile está para él está para Davila para que vuelvan a marcar diferencias y claro ahí dicen en el chat que si juega Echeverría le ganamos caminando a Canadá no sé si caminando pero creo que aumenta la esperanza por la forma el fútbol que hemos visto a Chile cada vez que están Marcelino y Echeverría en cancha porque es el factor clave de Chile sí totalmente pero entiendo que si el equipo juega como Echeverría le ganamos caminando a Canadá yo creo que tiene que ver con la actitud de Echeverría con la fuerza con el ímpetu que mete Echeverría y me parece que eso fue súper importante y faltó en el partido con Perú se notó y con Argentina se recuperó algo de eso pero me parece que con la actitud de Echeverría obviamente Chile le puede pasar por arriba a Canadá que no va a ser un rival fácil tampoco un rival físico un rival intenso pero ahí tiene que aparecer quien care Darío Osorio quien care Víctor Dávila que Alexis Sánchez juegue más cerca del área contraria que no deje tan solo Eduardo Vargas porque a Vargas no le llega nada muchos lo critican a Vargas que no tocó la pelota pero si no le llega el balón es muy difícil que marque diferencias podría haber sido Vargas podría haber sido Brereton podría haber sido el 9 que hubiera impuesto si no le llega un balón era muy difícil que marcara la diferencia entonces ahí tiene que estar Alexis Sánchez más cerca del área rival y más lejos de los volantes de contención nuestro tiene que hacer daño en el área contraria buscar el 1 contra 1 y ojalá buscando ahí generar foul falta en el área y encarando y rematando también me gustó con Argentina el ingreso de Marcelino cuando ingresa y de inmediato también remate a media distancia que Chile no lo había hecho salvo lo de Echeverría sí sí también hay que culpar un poco lo de Vargas porque básicamente sería volver a lo que tanto hablábamos en la era rueda la Sarte Berizzo que el delantero centro que jugara no iba a tocar la pelota ¿te acordáis? tantos jugadores que pasaron por esa posición y era porque el equipo no genera fútbol para él si te creo matar a Vargas se perdiera dos chances de gol clara o como la de Alexis el otro día pero no es así y por eso es tan clave la inclusión de Echeverría porque eso permite que haya un poco más de funcionamiento en el medio sobre todo si es Marcelino el que lo acompaña que es de mejor pie y que creo que entró bien contra Argentina porque eso hace también que el mismo Alexis no tenga la necesidad de bajar tanto y empiece a marcar más diferencias en su posición con el último pase conectándose con el mismo Vargas que siempre han sido se conocen tanto de la selección Vargas que siempre hace diagonales pero nadie le termina dando la pelota por eso es tan clave que estos cuatro de arriba mantengan más o menos su posición y que que el fútbol de Chile empiece a circular ahí desde desde Echeverría y con la salida de Marcelino Núñez porque para mí ya estamos claros que Pulgar no tiene que volver a jugar no sé qué pasará por la cabeza de Garica pero para mí hace rato que he perdido titularía si tanto año viene jugando desde 2019 la selección chilena y no lo recuerdo cinco partidos buenos que haya sido la figura de la cancha yo a Pulgar el partido que me acuerdo de él en la Copa América Centenario con Colombia que creo que fue un buen partido de él pero de ahí para adelante cada vez que ha entrado no ha marcado diferencias ni hacía el futbolista que uno espera que sea en esa en esa zona de juego mira por acá no dicen más minutos para Breveton no puede ser volados antes que ven ¿sabéis qué? yo creo que en la función que lo puso Garica el otro día a Volado le servía más Volado Volado entró a la refriega entró a corretear entró entró a hacer el trabajo sucio y me parece que a Ben lo estaba pensando como reemplazo solo de Eduardo Vargas como en el centro del ataque entonces por eso se explica un poquito la entrada de Marco Volado que uno en la previa diría Volado no tiene lugar en esta selección pero el tigre Garica nos sorprende Sí uno también se pregunta lo mismo cuando juega tanto con Almirón en Colo-Colo con Garica también que le da la confianza pero siento que Volado sin brillar nada creo que cumple básicamente porque lo que es cierto baja es el trabajo sucio y también su entrada permitió que se empezaran a soltar un poco más Dávila y el mismo Osorio y Ben es cierto está contemplado para Garica como un centro delantero si él quiere salir del primer minuto a proponer a más juegos asociativos tiene a Vargas y si en un momento hay que jugar un poco más el pelotazo o aguantar un poco más arriba para eso ve a Ben yo creo Totalmente Seba Cornejo recordémosle por última a la gente también que vaya y use el código prensafútbol en cualquier apuesta que hagan en polla.cl y ahí van a poder ganar un Playstation 5 que prensafútbol se consiguió para ustedes queremos regalonearlos queremos hacerles cariño con prensafútbol prensadeporte y fútbol de culto así que vayan a polla.cl usen el código prensafútbol en mayúscula y en cualquier apuesta que hagan en expertos en polla gol en el loto usando siempre el código de prensafútbol en mayúscula van a estar participando por una Playstation 5 que regalamos en este junio un futbolero Seba Cornejo vámonos a ver los partidos que vienen porque sigue la acción en la Copa América ¿no? Por supuesto sigue la acción aquí en Copa América recordemos a la gente que por ejemplo un resumen rápido Grupo B ayer Venezuela dio la sorpresa ante México no sé si la sorpresa porque uno siempre sigue con el lado histórico yo siento que hace rato Venezuela es más selección que México y hace rato que viene creciendo en Sudamérica lo ha demostrado en la eliminatoria a nosotros por lo menos más allá que estemos hayamos estado en crisis nos ganó dos veces consecutivas en Venezuela que nunca en la historia había pasado y ayer le gana con justicia después México con una personalidad muy baja se pierde un penal también y es el fiel reflejo de lo que es el fútbol mexicano hace mucho tiempo un fútbol que no está bien trabajado desde sus inferiores que la liga ha sido un poco más tactiva por los refuerzos extranjeros que han traído y contratar millonarias figuras pero el fútbol de México está estancado hace muchísimos años y creo que el fiel reflejo del resultado de ayer no es un torneo como decía mucha mexicana es algo de muchísimos años totalmente totalmente va a la baja el torneo mexicano y eso se refleja en la selección y han pasado distintos técnicos lo estamos viendo pero que se prepare Venezuela porque se puede encontrar con Chile en la próxima ronda Seba Cornejo nos juntamos en la próxima para recordarle ahí a todos los amigos que participen a todos los amigos de Prensa Fútbol Prensa Deporte y Fútbol de Culto que no se olviden de usar el código Prensa Fútbol en mayúscula en cualquier apuesta que hagan en puya.celi pueden ganar una Playstation 5 así que ya Seba nos juntamos en la próxima saludos a todos los que estuvieron conectados y acompañándonos en esta transmisión de día jueves un abrazo grande que estén muy bien chau